Hola que tal chicos, vamos a empezar una nueva serie que se llama GunsGord on Cannoli 2, la verdad que es la segunda parte del primer juego obviamente, y bueno es un juego que la verdad está súper divertidísimo por aquellos que hayan jugado algún Metal Slot, dependiendo su edad que tengan conocerán los Metal Slot, pues este juego se parece bastante, así que bueno, la verdad cuando salió la primera entrega lo jugué, no lo grabé obviamente porque no subía vídeos, pero pues ahora que los estoy subiendo, pues digo, si voy a jugar esto y va a ser un juego, voy a ser un juego habitual, sé que no va a ser una serie muy larga, eso estoy seguro porque el primero no duró mucho, duró aproximadamente como unas 6, unas 7 horas, dependiendo que tanto le des, así que bueno, en este caso voy a iniciar una nueva partida, se darán cuenta que no tengo ninguna guardada, y bueno, lo interesante de este juego es que cuando tú lo terminas, pues obviamente te vas a sentir como hombre pelo en pecho y vas a empezarlo a jugar pues más difícil, ¿no? ¿De qué va? Pues realmente está muy bien hecho, se darán cuenta que tiene un diseño de arte muy bonito, o sea, a mí la verdad me gusta bastante, y bueno, más o menos para que se den una idea de qué va, es Metal Slot casi igualito, así que bueno, vamos a darle, así que bueno, yo voy a iniciar una partida normal, pues vamos a darle, Naraku, sí, jugar, jugar. No sé si los mandos hayan cambiado en algún aspecto, pero está muy interesante porque salen ratas mutantes, salen monstruos, salen zombies, que esos están bien currados los zombies, deberían de verlos, así que bueno, 1944, el gran Cannoli. Cannoli es este personaje, por aquellos que no lo sepan, y es la continuación del juego. En el anterior juego escapamos de una ciudad llena de zombies, por aquellos que no se lo pregunten, o se lo preguntaban. Sí, soy yo. Sí, la verdad está muy currado el primer juego, eh. Y la aventamos más para abajo. Somos el único super villente, eh. El incidental fue swept under el rugo y, por lo que todos los chargos contra él fueron droppedados. Wow, parece que ha sido un hombre. Así, Tony, ¿quo fue ese hombre? ¿Quién me, Louie? Estamos mirando a él. Wow, you're joking, ¿verdad? Él no se ve tan difícil ahora, ¿verdad? Just un tiempo. Y me voy a dar una dimensación. He's got a big mouth, por lo que es seguro. I got the chainsaw right here, Tony. He, let's make this a night to dismember. He, 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 he. Good one, Louie. But no can do, my friend. The Dark Thorn wants him alive. But we can straighten him out a little bit first. He, 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 he. You guys are freaking hilarious, you know that? Oh, yeah? How's that? Because you're really stinking tying ropes. I have a weather forecast for you, Louie. It's gonna be butt, buddy with a chance of body parts. Ah, ah, ah. A GunsGore Donkanoli 2. Tú, 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 tú. Les va a gustar, por aquellos que sean más viejitos, les va a gustar. Es un buen juego, la verdad. Además que el diseño que tiene de niveles me gusta bastante porque me recuerda a los Metal Slow. Así que bueno, voy a dejar de hacer comparaciones ¡Oh! Se ve guapísimo A ver Si me agacho, ¿cómo me muevo? ¿Cómo salto? Ok, cambio de armas así Así saco el dial Ok, golpeo así Ok, no me gusta como salto, ¿eh? Tenemos doble salto Ok Así cambio de perspectiva Ok, va a ser cuestión de que nos acostumbremos Ajá, a ver Ah, joder, ¿se gasta? ¿Por qué se gasta? Si es una... bueno Vamos a cambiar por el bate Si quisiera cambiar de manera automática Ok, tengo el salto Ok Podrán darse cuenta que el día de voy a morir muchas veces O si no es lo que creo que va a pasar Porque tengo que acostumbrarme a esto A ver, así cambio ¿Puedo dar patones guajoloteros? Sí Ok, puedo rodar como laica voz Y vean Toma la campeón Uy, no me acostumbro a este salto, ¿eh? No me gusta en la nada A ver Pues vamos a darle Vamos a morir Acá está No, no, no Vamos a abrirla como los hombres Venga, palazo Ay, me va a encantar A ver, aquí no puedo subir Sí, ya sé con esta como ideal Con ese lo guardo Cuando se puede cambiar perspectivas Lo bonito de esto es que puedes mover ciertos objetos Ejemplo Ah, la música no me deja quitarla Ah, bueno A ver Patada un guajolotero Patada un guajolotero ¿Lo puedo matar a pura patada? Sí puedo matarlo a pura patada Ven un cadáver Santa Claus A ver, vengamos para acá Uy Uy Ah, puedo No tengo estamina, ¿verdad? Ok, no, no tengo estamina No me acostumbro tampoco al doble salto Pero bueno De lo malo nos vamos aprendiendo No, ¿dónde, guapos? Joder Se dan cuenta que no tenemos vida infinita Y nos marca cuánto tenemos de vida Hay que abrir bien Ok, no es por acá Toma, toma Toma, campeón Toma, toma Ok, hay que saltar más Y bueno Podemos ir desbloqueando ciertas armas Se dan cuenta que en el dial son un buen Créanme que las armas están bien curradas Ok, acá no tenemos nada También hay zonas secretas Me gusta tu música Eso de rodar no me acostumbro todavía Uy, 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 uy Vean, necesito hay armas Uy, uy, uy Voy a morir Voy a morir Venga, no podemos morir así tan fácil Aquí no andabas pegando Aquí no andabas pegando Venga, ya tenemos pistola Perfecto Venga, hay que acostumbrarnos a utilizar las pistolas Es que más que nada los mandos no me acostumbro Venga, esta munición es infinita Sí es infinita, ok Uy Con calma, vamos a ver qué hay acá abajo Pues nada, realmente Nos quedan campeones Venga, acá arriba no tenemos nada No Uy Ahí te quedas, guapo Estos son puntos de control Estos pequeños semáforos Uy, 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 uy Joder Con ese golpeador Joder Que vaya que mete ese señor Joder Vaya que cuesta Estos son nuevos A ver, carga Uy, creo que podemos subir Uy, ahí me está marcando algo Te quedas, guapo Son dobles Por la cabeza, campeón Lo bueno es que podemos recargar Y podemos saltar al mismo tiempo La vida no se regenera Solamente se regenera Si llegamos a un punto de control O recogemos unos canolis Así que bueno Venga, es para acá What the fuck Yo pensé que era para darle el de acá Venga, estoy viendo una arma nueva ya Creo que es arma nueva, eh No me lo crean A ver, vamos para allá No, es que no me acostumbro Al salto Es que el salto lo tengo en otra Lo tengo en un gatillo Para que más o menos se den una idea Y yo el salto siempre lo he tenido En el botón X Joder Vamos para acá Con calma A ver No Si está complicado, eh Venga, en este lo hacemos Ahí está Y no era nueva arma Ah, si es nueva arma Vean, son estas Ah, que son las dobles Ok, ok Mi arma solamente es una Ok, si solamente es una de las armas Interesante Puedo arrojarla Ahí te quedas Venga, esto no la puedo romper Y ya estoy jodido otra vez de vida Mmm, me encanta Podemos bajar Y L2 Joder, con este golpeador El punto es que nada más me acostumbro a los mandos Y van a ver que todo se me va a facilitar a un buen Porque ahorita la verdad me siento súper perdido Uy, un buen de munición Venga, canoles Ya tengo vida Ante, campeón Carga Qué falso Méndigo golpeador Méndigo golpeador Muérete campeón Muérete, muérete, muérete Muérete, ahí estás Parece ser que todo el tiempo voy a ir jodido de la vida No podemos llegar Uy, abajo hay otra sierra La sierra no la he estado utilizando a todo esto Y bueno, a lo largo del juego nos vamos a enfrentar con otros enemigos No crean que todos son lo mismo Pero jefchop Punto de control Acá no tenemos nada Aquí, uno por acá O sea, están muy curradas las animaciones Venga, para mí munición Con calma Vamos bien No hay nada por acá ¿A dónde ibas, guapo? Oh, sí Venga, ya tenemos algo más en forma ¿Pero qué creen que sí me gusta llevar las pistolitas? De hecho, el primer juego me lo pasé con pistolas O sea, las armas están muy curradas Y créanme que les digo, muy curradas Están demasiado Ya sé, vamos a ponernos esto Vamos a probarlo Venga, hay que Pura cabeza Me quería poner el... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Joder Ahí se queman, campeones. Ahí se queman. Les digo, si no estás a la misma, te pasa lo que a mí. Vean cuánto tengo de vida. Bueno, no. Punto de control. Perfecto. Un poquito de vida. Creo que tenemos una... Podemos cambiar rápido con esto, ¿verdad? Sí. Venga, vamos para arriba. Venga, otro carro. Se murió aplastado. Ah, venga. A ver, lo que no puedo subir a los carros. Uy, eh. Ah, venga. Joder, yo solito me lo puse. Cuidado con el incendio. Se le cayó encima, dime que sí. Venga, va a explotar también, o es para mí. No, vamos bien. No, punto de control. Venga, un buen de munición. Ahorita estamos escapando de los que nos tenían secuestrados, ¿no? Joder, ¿cómo me dio ahí? Con calma. Tómalo. Patadón, guajolotero. Se me olvida dar. Ok, ahí que agarré. La verdad, no tengo ni la menor idea. Creo que traigo otra cosa, ¿no? ¿Una se llamadas o qué es? Les digo que están bien curradas las armas, vean. Oh, sí. Van a ver ahorita lo que les espera. No los puedo agarrar a catorazos todavía. Joder, no están atacando más de acá. Bueno, quiero morir. Con calma. Ay, venga. Acá no tenemos nada. Necesito algo de vida. Ya estoy jodidísimo. No tenemos nada. No, no voy a dejar que me ni me toques, campeón. Ahí estás, guapo. Uy, más enemigos para allá. Venga, más vida. Perfecto, ya tenemos un poquito de vida. A ver cómo vamos de armas. Ya estábamos bien. Creo que debemos de utilizar más esta, ¿eh? Uy, eh. Uy, venga, con calma. Me pica el ojo, me pica el ojo. Me pica el ojo. Ahí está, ya me puedo arrascar, por fin. A ver, acá no tenemos nada. Patamos al otro. Este era para romper. Uy, los golpeadores, los golpeadores. No. Venga, ahí está. Aquí era el que me estaba disparando. Vamos a darle un poquito de... Oh, tenemos nuevo arma. Escopeta for the win. Eso no les voy a disparar porque si no me... Ahorita me ando matando. Vamos a dar un poquito. Vamos a dar un poquito. La verdad que es un juego en el cual te lo puedes aventar en una tardecita si es que te vicias demasiado. Yo sí me voy a poder viciar con este juego porque... Les digo, tengo el primero. Si quieren también lo podemos jugar. Venga, recarga. No sabías de esa, ¿verdad? Y bueno, llegamos a punto de control. La verdad que incluso en un directo me lo podría aventar el juego. Si nos aventamos un directo pero a full y que ya lo controlara bastante bien el personaje. Yo digo que sí. ¡Quémate! ¡Quémate, quémate! ¡Joder, me lo comí completo! ¡Toma! ¡Batazo! ¡Uy! ¡Hola, guapo! ¡Toda la cabeza! ¡Uy! ¡Uy! Ah, ok, es por acá abajo. Ah, ok, es por acá abajo. Oye, que aguantan, ¿eh? Dejen dentro el baño. Ah, ya descansé. ¡Uy! Fíjense que están muertos. Ahora sí, campeón. Nos quedan 77. Del bate es infinito. Así que podemos agarrar catorrosos aquí, queridos. ¡Vamos! Carga. Venga, saca cabecita. Ahí te quedas, guapo. ¡Uy! Me metió una. Me metió tres. Otras tres. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Venga, se quemó. Quema a tus compis. Venga, ¿te gusta el fuego o no? ¿Te gusta el fuego? Vean, siempre estoy jodido de vida. Ah, venga. Voy a la toma en la tumba. Otra cosita que les quería decir es que yo creo que voy a hacer capítulos como de una hora. Así que les digo, no va a ser una serie en absoluto larga. Pero digo, pues sí es algo que me gusta. Oh, que estoy platicando. Estas almas largas. Joder, muerto. No, me lo creo. No quería morir. Alguno que sigamos al punto de salvado, ¿eh? Tenemos que llegar a esos semáforos para tener punto de salvado. Bueno, sí, ¿quién es lo que me está disparando? Venga. Toma tu fuego, campeón. Con calma. Transmitiendo una película. Joder. A ver si traes escopeta. Yo pensé que traía la... ¿Cómo se te ocurre venir con un Bat, campeón? ¿Cómo andamos? Uy. Joder. Uy, cuidado. What the fuck? Vamos a ver si no dejaron nada por acá. Siempre hay que revisar estos cuartos. Y no tenemos nada. Toma, campeón. Me sorprende es que podemos hacer un giro en el aire. Vida, por fin. Oh, qué bien se siente tener la vida llena. Uy, uy, ya vamos a empezar a desperdiciar. Muerto. Vamos a ver si hay golpes por caída. Perfecto. Daño por caída. Ata a un gojolotero. Vamos a ver si hay golpes por caída. Vamos a ver si hay golpes por caída. Vamos a ver si hay golpes por caída. Venga, logro. Uy. Cabeza. Ojalotero. un poquito de vida que no podemos llegar allá venga está joder con este golpe ese aquí quedó el golpeador el cambio de armas no me gusta en absoluto es lo único que le pondría el pelo al juego o sea de que te puedes mover y todo está genial yo que es solamente consciente que nos acostumbremos 42, 78, 32 vamos a llevar esto un rato y dale con los golpeadores con calma, con calma muerto lo bueno es que todos estos te sueltan munición 73 así tiene efecto la buenísima un poquito de vida uy vamos a ver con el golpeador muerto ojo con beatback volveré venga venga cuánto llevamos llevamos unas 32 minutos aproximadamente así que venga vamos a seguirle dando uy se quema tomala, tomala, tomala vamos a irnos bien la cabeza cuando traen escudo hay que darles en la cabeza ya no traigo lanzallemas no traigo lanzallemas cuando las armas te acaban diles adiós uy no creo que es para acá lo que no entiendo porque luego hay ciertos objetos como esto que se ven como de interés venga vamos a ponernos las dobles madre de cabeza un cadáver vaya que eran bastantes estos van a notificar de que nos escapamos como en de polis me están buscando ok tenemos que ir al bar para que nos saquen de la ciudad van a ver que luego se vuelve algo muy muy frenético todo esto porque ahorita más o menos nos están dando pues obviamente es como un tutorial después de esto si se va a volver una locura porque salen enemigos por abajo por arriba y ahí es cuando ya tienes que tener bien dominado el tiro no que te diga este ¿cómo se llama? el cambio de armas que realmente es lo más tedioso del juego o si para estas uy joder me estoy comiendo todas las balas lo siento poli lo siento poli venga hay que tratar de verlas en la cabeza no entiendo por qué me dejan subir acá ok esto no lo había visto what the fuck pero por qué me dejan subir acá no entiendo a mí no entender joder perder vida así grapa ah ya vi por qué nos dejan subir vamos a subir para acá se ve obviamente que este edificio no se puede subir porque se ven que no no se ve tan resaltado la cabeza me acostumbré a traer la vida así gracias poli por resistir las balas por mí venga no tengo nada de vida venga vamos bien obviamente por aquí no podemos pasar otra vez venga un poco de vida uy joder ah venga tómala guapo con buena munición aquí será que podemos subir no entiendo ok no podemos darle con esto creo que sí le podemos dar desde ahí uy cayó más munición no hay que despreciarla porque la verdad que es la que gasto más para mí venga punto de control Joder Pero acá no tenemos nada No Todos muertos Venga Destruye el aire o qué Y venga, se ha destruido todo Hola guapo La escopera está súper OP Uy, no Joder Cuidado, cuidado, cuidado Este golpeador es el que más se me complica Joder Con calma, con calma Oh, venga, ya está muerto Ahí tienes Oh, vida por fin Y punto de control Me parece perfecto Ah, tenemos que ir a presionar la válvula Nos vuelve a presionar la válvula Esto es la ley Esto es la ley Lo siento de la policía Esto es la ley No, 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 no El policía Pero aquí que Me siento, compi Tómala, campeón Joder con esto, eh Salió volando Venga, escopeta OP Y muerto Venga, así podemos ¿Cuánto queda? Vamos a darle otros 10 minutitos Lo digo es que te picas tantito con el juego y le tienes que dar Quedan guapos No te quedas guapo con tu escudo Amigo, ¿por qué no se asoma? Me meto muy al frente, eso está mal ¿Qué es guapo? ¿Qué es guapo? Voy a ir con toda la banda, ¿eh? Joder, este sí sabe entrar. Ok, por acá no es. Lo siento, me quedan 26. Ahí estamos, con calma. Me metió un arma buena. Están guapos. No tenemos nada acá. No vamos para arriba, ahora sí. ¿En el punto de control? Ok, no sé cómo llegar ahí. Uy. No tenemos nada acá. Ah, venga. Calma. Mátense. No dejan de salir. Joder, venga. Ah, venga, 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 ya estamos por salir, quiero pensar, así que bueno. Joder. Vamos para arriba. Venga, acá no tenemos nada. Oh. Muere, muere, muere Ahí está A ver si me quedo cadeado, chicos, pero es que no me quedo tan metido en el juego Ah, venga Te carga, te carga, te carga, mato, 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 mato Escopeta para mí Tomala, campeón Ya estamos fuera Y venga, chicos Yo creo que justamente que vamos a dejar el capítulo del día de hoy Les digo, si lo hago, vienen unas 6-7 horitas lo podemos hacer rápido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me gusta esconderse en la ciudad como un perro. ¿Dónde está este hombre? Yo le daré un poco de visitas. Le enseñaré un perro de malas. Eso es lo malo, Martini. Todo lo indica que este Dark Don está ejecutando su show directamente de... Thug Town. ¿Qué? Sí, no te confío. Este hombre en la Fuerza me dijo que han reportado una cantidad inusual de actividad allí últimamente. Para una ciudad de ghost. Mi mejor opinión es que encontrarás tus respuestas. De vuelta a casa. Si se lo preguntan, pues vamos a donde todo sucedió por primera vez. Los zombies. Así que bueno, les digo que conforme vayamos avanzando nos vamos a ir encontrando con mutantes, con zombies, las ratas. De hecho, las ratas fueron de mis cosas favoritas del juego. Cuando llegue el momento, ustedes se acordarán. Así que bueno, espero les guste el vídeo y suerte.